Muy buenas chicos, estoy aquí con Julio Vais, ganador del regional de Barcelona, de Gameria, no de Júpiter, que han cambiado el nombre. Bueno, otro regional que ganas aquí en tierras catalanas. ¿Cuál es el regional? O sea, ¿qué número ya llevas de regionales ganados? Llevas ya muchos, ¿no? No los cuento. Ya no los cuentas, ¿no? Lo que son regionales es que no los cuento. Siempre vienes a Barcelona a robarnos los regionales, o sea, tú te das cuenta, tío. Bueno, Julio, ¿qué has jugado? He jugado Sprite, y he de decir que es una lista bastante especial porque lo he jugado con el engine de Tier Brigade. Y más en concreto, a la hora de practicar el mazo, hay algunos ratios que no los habréis visto nunca en ninguna otra decklist a día de hoy. Y ahora los voy a comentar. Vamos a empezar un poco con el engine de los Sprite. Lógicamente vamos a llevar tres Sprite Blue, porque es el que te va a hacer la búsqueda de monstruos. Sí. Tres Sprite Jet, que con una carta que llevo en Sidec yo creo que es el mejor. Me voy a apartar aquí el telefonillo. Pero bueno, tres Sprite Jet. Vale. Y luego llevo una y una. Sí. El monstruo está muy apretado y muy contado. Entonces, no he decidido jugar el Pixies, más que nada porque estoy jugando un híbrido. En caso de que no estuviese jugando un híbrido, sí que lo llevaría. Porque me parece una herramienta muy buena, ya que al mazo le falta pegada hoy en día. Sí, el Pixies es muy bueno contra, sobre todo, el link de los Signister. Una de las pocas maneras que tienes para sacártelo. Yo tengo muy fácil acceso con invocar un monstruo normal a hacer access code. Entonces, digamos que no me preocupa hasta cierto punto. Y contando la cantidad de hand traps que llevo, no creo que me lo saquen de un ataque muy potente. Si me lo sacan de 3.000 lo puedo sobrepasar, si lo sacan de 4.000 lo puedo sobrepasar. Y si me lo sacan de 6.000 también lo puedo sobrepasar, sin falta del Pixies. Así que bueno. Bueno, esto es el engine de Sprite, que es súper... Sí, estándar. Súper estándar, que tampoco. Razón por la que se juega con Tribbrigate. Este monstruo, que es la kit, es nivel 2. Y básicamente ya es una carta muy buena a la hora de empezar con un kit más un Tribbrigate. Te abre demasiada opción de combo, pero demasiada. Entonces, ya a partir de aquí, desarrollamos lo que es un engine de Tribbrigate hasta cierto punto. Porque tú lo que quieres jugar es Sprite. Entonces, todo lo que sea jugar muchísimo Tribbrigate, te va a sobrecargar el mazo. Como otro monstruo nivel 2, que llevamos, es el Keras. El Keras, hay gente que juega 3. A mí me parece Brick, porque digamos que quitando el Beaver, esta es tu mejor invocación normal. ¿Sabes? Entonces, empezar de esto más un Sprite es un combo muy, muy fuerte. Este es el target principal que buscas invocar con Gigante. Porque simplemente hacer un Gigante ya monta un campazo que te da demasiado recovery. Llevamos 2 Keras, más que nada por tema de ser nivel 2, si no jugaría 1. Incluso estoy planteando jugar 1. Y es en caso de que nos vayan a frenar, descartamos cualquier guerrero bestia o bestialada. Y lo invocaríamos si ya sea un Extender. Y 2, del que hay que llevar sí o sí, del Nerval. Es una pena que este sea el nivel 1, pero bueno. Robarlo es un ladrillazo. Ya os lo he visto. Es creo que el único punto malo del deck. Pero en caso de que te lo robes, lo puedes meter a mazo o te buscas el Keras. Keras descarta esto y ahí ya tienes esa jugada. Vale. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale. Aquí viene el punto importante. Todo el mundo que haya visto una decklist de Tribbrigade sabrá que el Fractal es la mejor carta del mazo. Pero aquí no. Aquí no. Yo he empezado jugando este mazo y llevaba 2 Tenkis, 3 Fractal, porque es lo que da por inercia montarse. Claro. Llega un momento que te das cuenta que robar mucho Tribbrigade era contraproducente. Y dije, bueno, pues voy a quitar los Tenkis. Y luego fui y dije, 3 Fractal no es necesario porque es un nivel 2 y llega un momento que se te atora en mano. Es decir, esto lo vas a sacar con el Gigante o si robas uno de estos. Si no, no lo vas a querer. O sea, no juegas Tenkis. No juegas Tenkis tampoco. Bueno, yo únicamente juego un Fractal, pero porque se necesita para el combo. Digamos que el Fractal lo que te permite es generar cementerio. Una vez que generas el cementerio, a base de revivir el kit, va a mandar cartas al cementerio. Y con los links del extra que vas a ir sacando, siempre vas a tener cementerio. Es muy posible, vale, que esto ya voy haciendo un spoiler, que pasado la banlist, yo quité el Fractal de mi mazo, ¿vale? Para que no os asustéis que igual el ratio es este. Pero bueno, yo ya voy avisando. Se lleva uno sí o sí, ¿vale? Lo recalco, sí o sí, porque si no, no tienes combo. Más que nada porque lo explicaré cuando termine el profile. Pero necesitas uno sí o sí para el combo. Vale. A no ser que hayas robado algunas cartas. Luego llevamos de bicho para invocar normal, como Cristron no está. Lógicamente el viver va a ser la mejor carta. Y más que nada porque este monstruo es bestia. Entonces es uno de los tres efectos que incluye el arquetipo de tribrigada. Tener dos textos en cementerio, ya los puedes retirar para sacar cualquier cosa del extra deck. Claro, sí. Y te lo puedes buscar gracias al efecto del link 4. Cuando el link 4 es mandado a cementerio, te añades un monstruo, dependiendo del nivel, según las cartas que tengas retiradas. Aunque tengas dos, ya te buscas esto, que es full combo, o cualquier tribrigade, o crow, que es una hand trap muy fuerte este formato. Entonces ahí ya tienes el punto. No, no, sin duda alguna. Este mazo, con el siguiente sobre, llevaréis el de tirar, que se tira de mazo y te invoca dos, y ya tendréis tres monstruos que te van a generar cementerio. Entonces, la justificación del fractal se irá. Por eso os digo que directamente, con que quitéis fractal por el de mandar a cementerio y metáis fullisbureal, ya tenéis el mazo post-balni, es muy sólido. Y aquí viene un one-off, que es el Ipiria. ¿Qué pasa con este monstruo? Este monstruo, cuando se invoca, robas una carta. Digamos que tal y como está montado el mazo, tú tienes lo tribrigade y lo splite. Es súper, súper probable que tú empieces tanto con lo tribrigade como lo splite. Porque la idea es que si empiezas con lo tribrigade, te invoques con gigante, pues el blue o el jet, y generes ahí combo tribrigade más splite. Pero cuando tú robas ambas partes, no tienes nada óptimo que invocar. No lo tienes. Entonces, el Ipiria sigue para invocarlo y generarte ventaja todos los turnos. Entonces tú lo vas a ir reviviendo y cada vez que se invoca vas a robar carta y esto es lo que te va a dar una extra consistencia. Aparte te vale de starter porque justo en una partida esto me dio la mágica de los splite y gracias a eso con B. Es una carta de consistencia que a la vez me ayuda la flaqueza que tenía de no tengo nada bueno que invocar si empiezo con lo tribrigade y lo splite a la vez. También, el efecto es una vez por turno, la gente nos pensaba que lo puedes dar cada vez invocarlo. Es una vez por turno, pero por ejemplo tú lo invocas en tu turno y luego lo invocas en turno un rival y robas otro. Bueno, es una especie de Hitsoul, ¿no? Sí, sí. A la versión de esta. Lo he adaptado, básicamente. Lo he adaptado. Que conste que como no, por no decirlo de forma no random, estoy mirando como jugar Hitsoul en cualquier mazo. Por favor, Julio, basta ya. Esto no es ciberso, por favor. Julio, por favor. Pero bueno, eso ya va para otros capítulos. Bueno, Crow. Crow, cuando acabe el formato, bueno, venga el nuevo sobre, seguramente se baje a uno porque va a ser buscable. Claro. Y llevaremos los Bisteads, Bisteads, tengo como se llamen, que son bastante mejores. Que hacen Pankratops y todo eso. Exacto, pero básicamente Crow es demasiado bueno en el formato y es bestialada. Entonces te ayuda para tener más bichos en cementerio para los Tervigate. Luego, tema de Huntraps, llevamos tres. Bueno, pero también Huntraps, ¿eh, amigo? A ver, comparado con las últimas listas que he ido jugando, yo creo que es de las Tervigate que menos he jugado. Que menos he jugado, ya he jugado cinco Huntraps. Triple Mounir, Triple Veiler, ah, bueno, el Trapete se me entero. Vale, no puedo ni... Triple Veiler y luego aquí voy a dejar las tres Impermanence. Digamos que estos son los negadores por efecto de excelencia. Actualmente, estabas en un formato que es más rentable negar el monstruo en concreto que, por ejemplo, tirar la As a la carta que le pueda añadir la carta en cuestión. Veníamos de formatos que digo, ahí va, necesito la As para la Branded Fusion, necesito la As para muchas situaciones. Eso no está pasando ahora. Entonces, digamos que estas tres cartas golpean al Sprite gigante y a la vez golpean a la Kid Kalos. Y aparte, Nibiru es de las mejores cartas contra las variantes de combo de Teara, que son los peores payings. Cuando tú juegas contra Sprite, Nibiru a veces se puede meter y que van a intentar negarte con un rojo. Entonces, automáticamente, Nibiru más cualquiera de estas tres, le has limpiado la mesa Sprite y le ganas directamente. Pero directamente. Tú, por ejemplo, si juegas contra una Sprite o un Mirror Match, entonces el Nibiru no te lo quitabas. Porque claro, muchas veces, si te empiezan de Gigantix, pues ya no puedes, el Nibiru te queda inútil en mano. Tú te lo dejabas por eso. A ver, la única situación en que el Nibiru te sea inútil, quiero decir, es que él te haga menos de cinco invocaciones antes del Gigante. Pero si te hace eso, él no va a tener ni Carrot ni Red para ser negado con esto. Claro, claro. Entonces, quiero decir, si me hace un Gigante a pelo como quien dice, negas el Gigante y ya está. Y te va a dar turno. Y en caso de que overextende, se come el Nibiru. Aparte, en los Mirror Match de Green Game, si tú consigues frenar simplemente, pues ya sea, un Cuervo para que no tenga tantos negadores, le puedes tear Nibiru a la vuelta, ¿sabes? Tampoco hay mucho problema. No, sí, eso está claro. También cabe decir que en el Regional hubo muy, muy pocas Tear, o sea, muy poquitas. O sea, que la Mourner, yo supongo que si hubiera sabido que había tan poca Tear en el MEN, la Mourner a lo mejor hubiera reducido alguna copia. Si hubiera jugado Asplossom, si hubiera sabido que no hubiera habido tanta Tear, hubiera jugado Asplossom, porque vale para el Gigante y vale para la bujía. Y a la vez, contra todo el Rogue es buena. Es la única conclusión. Creo que como por lo general, yo intento adaptarme a tener el mazo para los mejores mazos de por sí. Consigo que si me toca un mazo que no es de esos, directamente se puede ganar. Muy sencillo, aparte ya por mi nivel o por el mazo que estoy jugando, que son bastante buenas selecciones. Esplight yo creo que gana consistentemente a cualquier mazo. Y no sé, es muy completo. Bueno, tu cartita de la final, ¿eh? Ahora viene tu cartita de la final, ¿eh? Lo veremos, lo veremos en el canal, lo veremos. Chicos, lo veremos. Esta carta, digamos que sabéis el típico momento de Yugi que está jodido en la partida y se pone a recordar a todos sus amigos, al abuelo, a cualquiera, ¿sabes? Julio, Julio, mira, la lagartija esa es el Hitsoul, pero es que este es el reboot, este es el reboot. Entonces, robe directamente a Top Deck la magia y es la que dio la partida. O sea, también te digo que justo, pues sí, la partida surgió así. No sé, ha habido el resto del torneo. La verdad no está tan apretado como en la final, quitando la que perdí. El resto se ganaron bastante estables. Sí, ya veréis todos los duelos del regional. Subiremos primero los profiles porque, bueno, son más fáciles a la hora de editar. Pero, bueno, los duelos que son más, que cuesta más de editar, pues los veréis tranquilos. Así que estados atentos al canal porque veréis a Julio en acción ahí, como siempre. Bueno, continuo. Tenemos la Smasher, básicamente como Remover. Sí. Y, pues, la trampa que hay que jugarla, ¿vale? No hay que echar mucho misterio en esto. ¿Cuántas son de Main Deck? 40 exactas. 40 exactas. 40 exactas. Pero a mí me ha faltado... Dime, dime, dime. Dime, dime. A mí me hacía gracia porque había uno, creo que le he llamado a Coloma, que decía, este chico siempre roba bien, pero es que estamos jugando un mazo de 40 súper estable con los máximos extensos. Es decir, que Sprite de por sí, tú que has jugado Sprite, ¿cuántas manos puedes llegar a brickear con este mazo? Muy poquísimas. Yo creo que es muy complicado no brickear, ahí brickear con Sprite, ¿sabes? A ver, también cabe decir, voy a romper una lanza, por favor. Porque es que la persona que te lo dijo, que me cae muy bien, ¿eh? Pues que quedó último del regional, entonces pues tampoco... Tampoco era muy relevante, ¿no? Un saludo a Coloma. Aún así, bueno, no me ha extrañado, pero me ha hecho en falta tu pot, tío. No hay ninguna pot en el mazo, tío. No, sí, de hecho yo me rayé, tío, porque el tema es que como... Yo digo, voy a meter Prosperities y jugar 43, pero claro, como ya tengo una carta que me da robo... Claro, la lagartija, brutísima. La lagartija, que la llamas tú. ¿Cómo se llama? Ipiria. Ipiria, pues eso. Este efecto es de robar. Este efecto es de robar. Entonces ya no puedo jugar Prosperity, ¿vale? Esto me limita a no poder jugar Prosperity. Esta no tanto, pero bueno. El tema es ese que, quitando que esto era una carta ya de consistencia y me quitaba muchos problemas, pero muchísimos a la hora del deckbuilding, yo no podía jugar pots, ¿sabes? No podía. Porque decir es que, vale, si te retiras la trampa de Brigade no pasa nada, pero los one-ups de Sprite al menos a mí me dolían. Bueno, eso sí que es verdad. Tengo una decklist de Sprite pura, que llevo doble smasher con triple de este, dos carros, dos... Madre mía. Que sí que llevo de sida. Entonces, pues... Estás loco, eh, tío. Ahí está, pero bueno. Estás loco. En este caso sí, se me hace muy raro no jugar pot, eh. Se me hace rarísimo, creo. Pero bueno, voy a ir con el extra deck, ¿no? El extra, eh, creo que no... Venga, vamos con el extra. Con el extra. Pero bueno. El mejor bicho de Sprite, el elfo. Que aquí, de hecho, bueno, la final, Nico, contra el que jugaste la final, se sorprendió mucho porque jugabas tres. Que bueno, mucha gente juega tres, pero yo creo que el normal es jugar dos. Pero sí que es cierto que mucha gente juega tres porque le gusta jugar tres. Y de hecho te sirvió. Si tú juegas la versión pura, vas a jugar tres, pero todo el mundo que haya trabajado un poco en el deckbuilding de este mazo, el espacio está tan apretado que, por ejemplo, en TCG jugaban uno, pero en TCG jugamos mínimo dos, pero meter un tercero equivale a... Nico debió de pensar, ¿qué narices no estará jugando para haber metido un tercero? ¿Sabes? Pero yo, mi planteamiento es que, digamos, que una vez que los Sprites están en cementerio y los Tribris se mandan al cementerio solo, hasta que voy a jugar más copias que me invoquen o me añadan, reviviéndolo, ya lo tengo. ¿Sabes? Es simplemente esto. Y aparte, duelos largos o bearings de control, yo juego tres elfos, voy a aguantar muchísimo más tiempo que mi rival. Y era lo que yo tenía en mente. Claro que sí. Luego, vamos a ver, aquí, targets de Tribal Raid, la que te busca la trampa, Ferrigid y el Dragon Lord. El Dragon Lord es buenísimo para controlar. El que hace compulsorio, ¿verdad? Compulsorio. La jugada más top chula es que tú puedes tirar la starter y mandarte tu propia starter con el Dragon Lord y así no pierdes una carta o con la Smaser y así haces un menos dos, ¿vale? Como punto personal. Importante, los Tribbrigades te limita a que para invocar links uses los tipos de los Tribbrigades, no para Extith, ¿vale? Que eso es un punto importante que hace que esta baraja tenga sentido a la hora de poder hacer gigante con el Ferrigid y luego otro bicho y ir jugando a partir de ahí. Pero bueno, vamos a ir ahora a monstruos dos genéricos y a la hora de tú plantear este mazo, digamos que de normal tú tienes el elfo con todo el campo de Splate lleno. Entonces, el resolver la revolt es muy complicado. Más que nada porque vas a tener el campo lleno y no vas a tener cuatro huecos que pide esta carta. Cuatro huecos. Claro, porque es obligatorio los cuatro huecos. Si quiero sacar el monstruo en cuestión, que es la disrupción, el que banea, entonces yo lo que no entendía es que el planteamiento de la gente, sí, vale, primero tribunal, tributas con uno, luego retiras con Smasher y luego tienes cuatro huecos y luego tiras. Entonces, yo vi mucho más fácil el tema de jugar la Mascherena, porque simplemente te limpiabas una vez que gastabas todo la Main Monster Zone, sacabas una Polusa, que de hecho es buenísima con Tateara, la Polusa es buenísima, y invocándote a Polusa donde apunta el eljo, directamente es intargeteable e indestructible por la Mascherena. Entonces, es una Polusa de Triple Negate muy fuerte. Luego, llevamos la Ignite Early, que básicamente es una exclusiva de TCG creo, del último sobre, que lo que hace es que si un monstruo que apunta a esta carta hace efecto, esta carta pierde timing, vale, que la gente lo sepa, seleccionas un monstruo en el campo, le neas los efectos y el ataque se le baja a cero permanente, la bajada de ataque. Luego si es destruido el bicho creo que volvía, pero bueno, realmente es la mejor opción más que nada para sacar en el combo, porque no hay otro monstruo que sea mejor de Link 2 actualmente en el juego, ya con las limitaciones que hay. Y luego, básicamente, se lleva por eso. Como llevas el elfo, tú con el elfo puedes revivir en cualquier momento, y ahí ya puedes tener una negación. Lo malo un poco de la carta a lo mejor son las flechas, ¿no? La media punta, pero bueno, tampoco creo que enseña demasiado. Siempre se va a invocar abajo, y lo bueno es que si en alguna situación no tienes el elfo que le apunte, simplemente con que tú hagas elfo, invoque es algo que dispare efecto a la flecha de que le apunte, ahí ya tienes esa jugada. Pero bueno, llevamos una carta que no voy a pronunciar su nombre, porque... Venga, va, inténtalo, inténtalo, Julio. Harersbelg, de The Spade, Doom, Eagle, ¿vale? Pues ahí está. Que conste, que este monstruo es una bestia nórdica, porque buscá el nombre, y hicieron una traducción con letras nórdicas a inglés, y luego de ahí a español, así que... Bueno, esto es bueno contratear, porque mezcla monstruos del cementerio siendo Quick Play, y básicamente necesitas llevar al mínimo un Link 3, para poder puentear a Apolusa o a Xcode. Y este justo es bueno en el meta, también te puede salir, si tu rival no se lo espera, lo invocas, ya con esto puedes jugar en torno al elfo, le metes el target de elfo, y ahí ya es jugada limpia. Y por último llevamos aquí dos Link 4 de Tribal Gate, que son buenísimos, literalmente invocas un monstruo de 3.000, le retiras una carta, luego buscas otra... Sí. Buenísimo, este bicho no hay mucho más que comentar. Link 4, los mejores del juego. Apolusa, Xcode, Xcode para matar, mato muy fácil, porque saco Xcode muy fácil. Y tienes que jugar algo civerso. Y luego Apolusa, pues, múltiples negaciones, no hace falta. Sí, por lo que has explicado antes también. Sí, por lo que has explicado antes. ¿Un gigante? ¿Solo uno? Solo uno. Vale. Realmente, claro, el Star Trek es lo que he explicado. Sí, sí, va... No tienes mucho espacio. Va súper limitado. De hecho, lo único que puedes cambiar de aquí es uno de estos y uno de estos. El resto son obligadas. Sí. Obligadas al 100%. Claro. Gigantes, una vez que tú los resuelves al gigante, ya no necesitas en ningún momento... Claro, invocar otro nivel 2. ...invocar una carta que no tengas acceso. Es lo que has contado un poco antes, ¿no? Sí, claro. El tema de que a veces decías que invoco ahora de nivel 2, ¿no? Claro, hay que decir... Realmente, saco elfo y es mucho más rentable que sacar el gigante. Pero demasiado. Entonces, el gigante una vez que te da la carta que necesitas, está bien. Claro. Incluso cuando tú empiezas con los tribal gate, si empiezas con los tribal gate, ya lo vas a tener en circulación y ya no lo vas a hacer falta porque es la gracia. Y si empiezas con los sprites, yo muchas veces el combo que más hago es blue, blue añado jet, jet añado bujía. Y siempre intento tener una bujía para el turno siguiente. Y también, bueno, supongo que lo enseñarás ahora, yo lo sé, pero bueno, que juegas de sidek una carta que va muy bien con esto porque para hacer OTK o para incluso sacarte bichos muy fuertes que es lo que comentabas un poco al principio, ¿no? Ah, va, sí. El sidek es de auténtico terrorista. Eso lo tengo que decir, pero bueno. Y luego, llevamos un D-Gin. El D-Gin, básicamente, es porque en caso de que te hagan shifter o tengas los sprites muertos, es una negate. Y no quieres mandar nada al cementerio. De hecho, a Charlie me sirvió mucho porque, claro, si tú empiezas con los sprites, te tiran shifter... Bueno, te tiró, te tiró, no, te tiró, bueno, que es lo mismo prácticamente. Te tiró la, ¿cómo se llama? La Dimensional Ground. Sí, y luego en otro duelo me tiraron shifter. No sé si fue con el consejo con otro, pero el tema fue que cuando te tiran shifter y tú empiezas con los sprites, lo te briguéis no vale de nada si hay shifter. Entonces, con el gigante me invoqué el reptil que roba una, tenía red para tributar, luego saqué este bicho para negar y conseguís sacar una mesa superestablecida bajo shifter. Que es una de las razones principales por las que llevo esta carta. Sin tener que preocuparte de que se va baneado, pues dejas una negación y a correr. Vale. Y 500 de daño para los turnos, pero bueno. 500 de daño. Vamos a jugar de esa y de gamba, más que nada porque es la handtrap por excelencia. Yo creo que gana ellos contra la mayoría matchups. Y el tontito también, jugarás, digo yo, porque si no, no lo sacas. Hombre, de hecho lo bueno de este mazo es que los bricks los puedes meter al mazo con los efectos de osterbligada. En este caso, esto no lo vas a notar, pero con otras cartas que llevo de banquillo sí. Cabe decir que yo cada vez que me pasaba a mirarte la partida, veía un gamba en el campo, tío. Todas las veces. Ah, ya, pero. Todas las veces. Yo no sé, yo desde que juego péndulo y sacaron gamba, creo que lo he jugado en todas las listas y siempre me ha gustado. Es curioso porque es una handtrap que en un principio, cuando salió, nadie la veía útil. O sea, al principio de todo, de todo, de todo, cuando salió la primera carta de gamba, nadie la veía como una handtrap en sí. Hasta más adelante que dijeron, vamos a jugarla como handtrap. De hecho en OCG está A1, quiero decir, en OCG la tienen limitada. A mí me parece hasta cierto punto posible que llegue a pasar, pero no es. Es muy buena, pero se puede jugar en torno a ella y es una decisión arriesgada. Porque básicamente, si esto lo llevas de main deck, si vas primero es totalmente inútil. Y si vas segundo, aparte que te obliga a llevar un ladrillo, no sé. Es una carta justa, entre comillas. Sí. Carta no tan justa, es el shifter, ¿vale? Esa es una carta no tan justa, justo ahora que la tenemos aquí para hablar. Si me iba a tocar una Teara, tú le tiras un shifter y te van a pasar turno. Yo en especial en Barcelona, pensaba que se iba a jugar mucho más Drytron. Y justo, pues Jordi no sabía que no iba a ir. Y sabía que había varias Drytron más. Y esto me frena tanto el peiling de Drytron como el de Teara. O contra una Salaman Great, ¿eh, amigo? Ah, sí, contra Salaman Great. Vale, de hecho me tocó una Salaman Great. Veo que me invoca un búfalo. Digo, bueno, el búfalo va a ir a cementerio retirado, va a hacer efecto igual. Entonces se lo tiré directamente al efecto. Es que ahí ya no puedes hacer nada. Es que no puedes hacer nada. Es auto-win. Incluso el microcoder tiene que ir a cementerio para resolver. Entonces digamos, que el factor de que el shifter paralice a tu rival tanto un turno, tienes que intentar matar con Sprite. Más que nada porque el shifter, a ti el engine de Tribal Gate te lo fastidia. Entonces yo si voy segundo, me quito la trampa, me quito muchos Tribal Gates para tener opciones de sacar en algún momento algún link puntual. Pero me vuelvo más una Sprite pura con muy poco Tribal Gate que otra cosa. Entonces, ahí está la decisión de jugar el Gamma Burst, que me lo metía siempre de segundo. Y de la nada, la gente no se esperaba de, bueno, tiro shifter, me espero, no me va a matar. Y con tres bichos, automáticamente Gamma Burst si ganabas la partida. De hecho, he considerado, si jugáis la pura, esto llevarlo de main deck porque lo considero muy fuerte. Porque sí que tengo una declish pura de... En esta hay solo 12 hand traps. En la pura, no quiero decir el número, pero bueno. Luego, Mystic Mine siga a tres, ¿vale? Entonces, pues, Cosmic. De hecho, pensé en llevar algo de destrucción más fuerte, pero básicamente es Lining. A Runic no le afecta, esperaba alguna que otra a Runic. Y me tocó una Skystaker Mina y esta carta aquí brilló muchísimo. Entonces, pues, ahí está bien. Y por último, la carta más justa del juego, junto a Mystic Mine y junto a Shifter, que llevamos una guadaña, junto a Tres Samtuns. Tal y como está montado el mazo, yo ya tengo cubiertos, entre todas las hand traps que llevo, removal, todos los pinings de segundo. ¿Y Evelisse no jugaste? No, Evelisse no jugué. Realmente tengo nueve cartas en main deck que me paran el Kid Kalos. Luego tengo Coloteri Raid, puedo levantar y retirar fusiones. Así que no me afecta. ¿Vale? Y básicamente, la Eveline lo único es que no me quita la Floodgate. Y las Tearas, ahora mismo, están jugando Skill Drain de Sidek. Vale. O te das cartas que te pueden fastidiar. Entonces, siempre se van a quedar la Floodgate. Y en ese caso, sí que necesito tirar de Cosmic. Vale. El tema principal es que cuando tú vas primero, la gente se mete demasiadas hand traps o demasiadas formas de romperte la mesa. O darle el No More. Sobre todo ahora que no hay una negación de mágicas o trampas, sobre todo en esta variante. Entonces, tú si ves que ya te robas el Santun, simplemente lo que tienes que hacer es generar la mayor cantidad de recursos posibles. Montar una negación o cualquier cosa y ya directamente tirar el guadañazo que todo el mundo conoce y ya está. A veces tampoco tiene mucho más misterio. Luego, si quieres explico el combo más básico. Sí, claro, claro. Del este. Que nos ilustres, por favor. Que nos ilustres. Vale. Vais a tener situaciones de empezar con esto y esto. ¿Vale? Yo voy a explicar desde lo más sencillo a otro. De hecho, esto aquí es un adelantado porque aún no había explicado nada de esto en el canal que solo explica Tech Profile. Vamos a explicar qué pasa si tienes dos castores. ¿Es exclusiva esto? Sí, sí. Con vos sí. Los con vos sí. Exclusiva, ¿eh? Exclusiva. De hecho, algún compañero de equipo mío ya ha dicho que la lista tira de puta madre, así que bueno. Aquí os ayudamos un poco. Irán a la lista y si alguno se animará. Con esto vamos a invocar el kit. Con el kit directamente. Uy, se me hace muy raro. Hacer un profil en remote se me hace raro, ¿vale? Sí, sí. Y sobre todo cuando tengo que combate a la inversa. Tiramos, tiramos esta cementerio. ¿Dónde está el cementerio? Sacamos el elfo. Ahora aquí te hace efecto. Justo en este caso, que empezamos con el bear, no necesitamos el uso del fractal, ¿vale? Justo en este caso, recalco, porque es del tipo de monstruo. Claro, es muy interesante eso, sí, sí. Entonces, si imagináramos que esto no fueran monstruos de los tipos de tribrigada. Tendrías que obligar a tirar el otro. Tendría que tirarme el nerval, que sí o sí, me lo tengo que añadir. Y en esta situación en concreto, yo aquí tengo que añadir el único fractal que juego. Literalmente, que es para esta situación. Exacto, vale. A ver. No es eso, putada, como jugáis solo uno, no lo vais a encontrar en la vida. Tiráis. Sí. Os tiráis desde un cuervo a desde cualquier carta que veáis, que no vais a usar. Yo generalmente como juego dos keras en game uno, porque depende del banquillo de que, aquí ya tenemos cuatro. Usamos el efecto de revivir. Sí. Revivimos aquí, a una flecha donde apunte, porque así es interjeteable. Exacto. Retiramos dos. En este caso, a mí me gusta retirar siempre el fractal, porque es nivel cuatro y no lo vas a poder revivir. Que odio que tienes, ¿vale? Pues en alguna situación tienes que revivir el keras para jugar. En caso de que tengáis algún monstruo en mano, con lo que te habéis añadido, ya podéis invocar esto de mano. Incluso extender la jugada, ¿vale? Quiero decir, yo os estoy enseñando lo más básico. Entonces, aquí ya invocaríamos el monstruo, el que añade la trampa. Sí. Y sacaríamos el picknike. ¿Vale? Con picknike en mesa, aparte, aquí añadiríamos la trampa. Sí. Una de nuestras cartas de mano inicial la tenemos que meter a mano y devolver. Sí. Justo en el combo, si es solo con el bear, al ser monstruo bestia, el fractal mismo que nos hemos añadido lo podemos tirar y ya no hemos perdido mano, ¿vale? Eso ya es un punto importante. Entonces, aquí ya nos añadimos la revolt. Sí. Tiraríamos la revolt lo primero, en turno rival, invocaríamos los materiales y automáticamente sacaríamos el link 4. Vale. Retiraríamos una. Sí. Y ya, importante. ¿Decides algo? No, 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 dale, dale. Si imaginamos que os tiran un cósmica esto, tú la encadenas, lo invocas igual y te añades el nivel 2 para la vuelta. Sí. ¿Qué pasa? Que la gente no sabe muy bien cómo montar las cartas. Entonces, esto hace efecto cuando se invoca a él o invocas uno de los arquetipos de Tribri Gate. Entonces, es tan fácil como, uy, ahora ya no va a poder retirar. Pues, haces efecto, ya de por sí vas a negar, invocarás un Tribri y luego con esto vas a retirar carta. Vale. ¿Ves? Entonces ya ahí sacas jugada. La gente se piensa que es que está... Luego, como tendrás algún monstruo retirado, a la hora de hacer link con esto, a la vuelta vas a tener otra búsqueda. Y tenemos ya un nivel 2 en mano, más una búsqueda de esto, más esto que niega, más revivir. Y ahí ya tenemos un poco la gracia. Vale. Luego ya, esto es lo más básico de lo más básico. Entonces, vamos a ponernos ahora un ejemplo. Eso era, si no te robabas los castores. Eso es, esto es dos monstruos, niveles 2, lo que sea. En caso del castor, haces esto sin perder mano. Claro, 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 por eso. Porque esto te vale como cosas para los Tribri. Y con la futura lista, tú con el link 2 nuevo, te vas a tirar uno de los nimble y vas a invocar dos de estos. Entonces, vas a tener sí o sí, cementerio para la revolt, que es un punto importante. Entonces, con la búsqueda de los Tribri, más lo que te tiras, ya son 4 monstruos exactos. Ahora vamos a ir un poco a un punto más técnico, que es, en caso de que empieces con ambos. Te invocarás normal el kit. Sí. Te invocarás aquí esto. Si te tiran Bailer, no pasa nada, porque harás directamente elfo, para no perder automáticamente. Te generarás cementerio con los Tribri y ya, así ya juegas y entran los hand-ups. Porque aunque te tiren Bailer, si tienes cualquier bicho Tribri en mano, te buscarás el que eras, descartarás y ahí jugarás. Pero vamos a imaginar que nuestro rival no tiene nada, porque somos buenísimos. Invocaremos el kit. Invocaremos especial el blue. El blue añadirá el jet. El jet te añade la revolt. La revolt, ojalá, ¿te imaginas? Hombre. Vale, esto te invoca ya el red. Sí. Y aquí ya estás protegido de... Aquí ya estoy protegido del Nibiru. Aquí, por ejemplo, viene el punto curioso, que es las situaciones que digo. Estos dos, al ser dark, me permiten jugar en torno a la jugada del shifter que he comentado. ¿Vale? En caso de que tengáis shifter, pues hacéis otra diferencia. Más que nada porque este bicho se os va a ir retirado. Pero bueno, aquí hacemos ex-tip. Yo dejo el elfo porque tiene más ataque. Y sacamos gigante. Gigante hacemos efecto. Y quitamos de material el kit. Kit. Espera, que me hago un lío un poco. Kit. Aquí invocamos, como hemos empezado tanto con lo tribrie gate. Con la lagartija. Con lo otro. Yo le llamo lagartija. Nunca me acuerdo de momento. La lagartija. Ahí está. Le vamos a llamar lagartija. Robo. Cadena dos, kit para tirar. De esta forma nos robamos el nerval. Es importante robar una carta a añadir. Es una carta a menos. Sí. Robaremos una. Pues me voy a imperma. Perfecto. Y con esto añadiremos. Se roba bien hasta así. El fractal. ¿Vale? Fractal. ¿Por qué? Porque necesitamos generar cementerio para el combo que hemos comentado. Vale. Aparte de esto, vamos a tener tres cartas en mano. Que sean las que sean. Pero bueno. Sí, sí. Ya tenemos estas dos en mano. Gracias al engine. Ajá. Una vez que estamos en esta situación. Nosotros ya podemos hacer link 2. Sacar directamente elfo. Sí. Aquí yo ya saco el kit. Sí. Y aquí, cuando ya sé que mi rival directamente no tiene nada. Porque aquí lo único que me puede frenar es el crow. Y aún no estoy bloqueado a los efectos de tribrigada. Gasto el red. El red. Saco la más que arena. Vale. Hago efecto del kit. Bueno, del kit. Primero tengo que generarme cementerio con esto. Sí, sí. Porque tampoco pasa nada. Generamos cementerio. Dejamos niveles 2 porque ya sabemos que son útiles. Sí. Y vale. Retiramos esto y esto. Sacamos el caña de la trampa. Y aquí ya sacamos ya directamente el picknight. Sí. Añadimos la trampa. Y lo que vamos a devolver, para que veáis que no necesitamos ninguna carta, es el mismo robo que nos ha dado el Ipiria. Ajá. Así que realmente no hemos gastado mano para la jugada. Eso es verdad el tío. Entonces ahí ya tenemos la revolt. Y un poco lo que has comentado ya. Luego haces a Polusa. Sí. Aquí viene el punto importante. Que necesitáis jugar banquillo. Que habéis robado banquillo. Aquí directamente tenéis dos opciones. Que es sacar a Polusa de dos negates. Y tener la negación y destrucción del Carrot. Sí. O la que me gusta a mí. Invocas aquí de nuevo la lagartija. Te robas otra carta en turno rival. Sacas a Polusa. En la zona que hemos comentado. Claro. Que es innegable. Totalmente buen tarjeteable. Y aquí ya puedes invocar cuatro bichos para sacar el. Y aquí ya cuatro bichos para la revolt. Que sacaríamos el bicho. Y ya pues. Guay, guay. Con bazo potente. Y importante que son interjeteables los dos. Sí, sí. Todo interjeteable. Claro. Y que tendríamos follow back a la vuelta. ¿Vale? Exacto. Esto es un poco el mazo. Para que entendáis cómo funciona. La verdad es muy sólido. Pero muy, muy sólido. Sí. Y de cara a futuro. Este mazo va a ser mucho mejor. Ya lo adelanto. Más que nada porque. El nuevo Link 2 Sprite. Beneficia a esta variante en concreto. A la que más. Más que nada porque. El tema de tirarte. El que te invoca dos castores. O. Dice que te tira cualquier nivel 2. Si ya empiezas con los castores. Que otro nivel 2 jugamos. Que es bueno. La kit. Te tirarás la kit. Y te hará efecto. Volverás a tirar. Y te dará tanto lo 3B gate. Como lo otro. Así que va a ser un beneficio más. Que vamos a tener palmazo. Espero. Bueno. No sé si que. Porque he preguntado algo más. O lo que sea. Pero. No, no. Bueno. Si quieres comentar un poquito. Cuáles fueron tus matchups. Porque no lo has dicho al principio. Al principio. Coméntalo un poquito. Juegué sobre todo. Mucho Mirror Sprite. Contra alguna Salman Grade. No era yo. La Salman Grade no era yo. No, no, no. La Xavi no era. No era Xavi. Pero si. Hubiera podido ser Xavi. Si hubiera ganado esa partida. Sí. Pero. De hecho. La partida esa que perdí. Está grabada. Y. Es lamentable. Porque briqué como un condenado. Pero. Pero robándome el campo dos veces. Sí. Digo. Bueno. Tengo cine. Te descarto algo. Y a ver si resuelvo. Y puedo jugar. Y me tiré a la Xavi. Y digo. Bueno. Pues nada. Bueno. Ya lo veréis. En el canal. Pero bueno. Sobre todo. Eso. Y. Me tocó un mazocasco. Que de hecho perdí. Porque. Roberto. Era la Eldridge. ¿No? Sí. Era la Eldridge. Es claro. El tío me tiró. Wazenmatch. Y yo le tiré un Cosmic. Me volteé a otro Wazenmatch. Le tiré otro Cosmic. Me volteé a Skildrain. Y digo. No robo tan bien. No. 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 Yo también. Fx2. Y. No. 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 Pero bueno. La verdad. Que es lo que pasa. Cuando. Se ve demasiada demanda. De asistencia. Porque fue un regio. Para lo que es España. Bastante grande. Pero claro. Como el top. Tiene que ser. Sigue siendo top 8. Al final te exige más. En suizo. Como habías quedado. Me ha dicho. Eso quede tercero. Tercero. No sé si lo habías dicho. Tercero. O sea. O sea, te llevaste la Deathbox porque buenos premios. Sí, llevé Deathbox y todo. De hecho, muy buenos premios. Se sacó Campoteara, Blue Dine y Mequejón. Y Abde, de mi equipo, de Termity, que hizo Top 4. ¿Sabes qué se sacó, no? ¿Qué? Se sacó un DP Starlight. Un DP Starlight. Eso es que tiene que jugar Giro a partir de hoy. Sí, sí, exacto. Bueno, Julio, pues nada. Muchísimas gracias por este, bueno, iba a decir de Profile, pero es más un podcast ya casi, ¿no? No sé cuánto dura, pero ahora te voy. 43, tres cuartos de hora tengo más o menos por ahí. Yo estoy ahora reactivando un poco más mi canal tal cual y es que me pongo a hablar y digo, va, tengo que hacer un vídeo corto. Imposible. Me pongo a hablar, me puedo hablar y así se queda el vídeo y digo, bueno, pues media hora, media hora. Bueno, va, venga, te dejo hacer un poquito de spam, va, si quieres en el vídeo. Venga, va. Yo solo os digo que es tan complicado mi canal, que es mi nombre y apellidos, ¿eh? Ahí lo tenéis. No necesites mucho más. Y la foto de perfil también, ¿sabes tú? O sea, que es muy... Sí, exacto, no hay mucho. De hecho, sí... Muy difícil no es. Y ahora estás dando mucha caña porque llevabas dos semanas que estás subiendo casi dos vídeos diarios. O sea, yo... Sí, pero eso es básicamente porque por ahora veo cosas de la vida, pues si alguien está trabajando y está cascado y te obligan a quedarte en casa en reposo, pues tienes que buscar cosas y me apetecía. Y de hecho, ahora sí que me... Aunque ahora esté más liado, no vídeo diario, pero sacar varios a la semana sí que me apetece. De hecho, hay cosas ya... Paso. Se están calentando cosas. Se están calentando cosas, sí. De hecho, alguna colaboración con Vulcanos puede caer. Ojo, otra exclusiva, ¿eh? Otra exclusiva. Pero bueno. Bueno, chicos. Chicos, espero que os haya gustado el Deck Profile. También vais a tener la Decklist. La tenéis en inglés para United Bosses, que es el equipo que me patrocina. Y darle apoyo al canal de Xavi. Ahí está, chicos. Venga, chicos. Nos vemos. En Barcelona voy a jugar Estamos en nuestra ciudad Cada noche me iré a rezar Por no robar tres Guberman No robar tres Guberman ¡No robar tres Guberman! Y darle油 a echar Mas no robar tres Guberman Sí te llaman No robar tres Guberman